Visión TV, el magazine informativo. Este programa llega por gentil auspicio de Amigo Taxista, llegó la oportunidad de financiar tu Kia Río. Gracias a Golcor, te esperamos en la avenida del Parque Sur, 136 Corpac, San Isidro. Clínica Dental, Master Dent, de la avenida Tangna, 338, oficina 303, cercano de Lima, y Girón Chinchaisuyo, 401, Urbanización Zárate. Salón de Belleza, Luis Mispá, cambio de look computarizado, te esperamos en la avenida Procedes de la Independencia, 1675A, segundo piso en San Juan del Urigancho. Restaurante Capricornio, expertos en el cano de gallina de doble pechuga, más de 30 años en San Juan del Urigancho. Te esperamos en la avenida Procedes de la Independencia, 2453, San Juan del Urigancho. Problemas con la columna, olvídese de esas molestias, Centro Quiropráctico Schuvel, liberando al mundo desde 1996. Aquí iniciamos, Visión TV, el magazine informativo. El 26 de julio, el local Somos Chauca, fue sede del onomástico, del dirigente de transporte, Joaquín Rosas Javier, amenizado por un show realizado con el cantautor William Luna. ¡Aplausos! 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 Niña Chá, te viste en la caída Niña Chá, porque me mentías Niña Chá, te viste que volveré Niña Chá, porque me mentías Niña Chá, te viste que volveré Niña Chá, te viste que volveré Niña Chá, porque me mentías Niña Chá, te viste que volveré Niña Chá, porque me mentías Niña Chá, te viste que volveré Dirigentes, empresarios y amigos Se dieron cita y es por ello En el sistema de gas El señor Fabián Marconi Gerente general de la empresa GNV Technology Manifestó su saludo Bueno, estamos acá directamente desde el local Somos Chauca en el acontecimiento de cumpleaños De Joaquín Rosas Javier para Visión TV Con una constelación de amigos Artistas, Willy Luna de fondo Y compañeros también de los negocios Especialmente el gerente general de GNV Technology Señor Fabián Marconi Para cual, unas palabritas para Joaquín Rosas En este su cumpleaños Que está pasándolo con todos los amigos Joaquín, el mejor de los deseos Sabés que te queremos mucho Sos alguien importante en el mercado Y así te estimamos Que cumplas mucho más Por el bien de todos El cantautor William Luna También dio a conocer sus saludos Al dirigente de transporte Joaquín Rosas Javier Para Visión TV Seguimos en esta celebración Muy hermosa para Joaquín Rosas Javier Con todos sus amigos Y artistas que esta noche se denocita En la presencia especial También de nuestro amigo William Luna Que interpretó excelentes canciones En homenaje a su cumpleaños De Joaquín y de su hija Katy William, unas palabritas para Joaquín En este su cumpleaños Bueno, solamente ya lo he dicho Más de una vez Que Dios lo bendiga con salud Con bendiciones a su familia El amor está sobre todas las cosas Y la inteligencia le va a hacer llegar A conseguir sus objetivos Bendiciones Con la presencia de los amigos Familia y público en general Que apoyó siempre a Joaquín Rosas Declaró sus palabras de agradecimiento Y seguimos en esta noche especial Con Joaquín Rosas Javier En su cumpleaños Y en esta hermosa celebración Julio con William Luna Y todos los amigos que te queremos Joaquín ¿Qué te parece esta celebración De parte de tus amigos? La verdad Me siento muy contento Feliz Emocionado Creo que Como provinciano que soy Y como taxista de corazón que he sido Puedo demostrarle al mundo entero Que el ser taxista Es uno de sentirse orgulloso Porque los taxistas No merecemos este tipo de fiestas Y no solo Como dicen los millonarios Pueden hacer su fiesta Nosotros también tenemos Tenemos nuestra fiesta acá Y como ustedes verán Como las caras La cámara lo están viendo Realmente Es una fiesta muy bonita Como lo merecemos Y gracias a mi familia Gracias a todos mis amigos Que están acá Muchos amigos empresarios Gracias a William Luna Gracias a mi amigo Hens de este Chiclayo Que han venido con el grupo Marbella La música bonita Nos estamos divirtiendo En unión con toda mi familia Y realmente para mi Todos acá lo que estamos Es mi familia Parte de mi familia ¿Qué mensaje le podés dar A todo el Perú En estas fiestas patrias? La verdad Tanto tiempo Que hemos cantado Nuestro himno nacional Somos libres Y creo que nunca Hemos estado libres Y eso Con este gobierno Vamos a ser libres Desde acá Un feliz 28 Para todos los peruanos De acá de corazón Que lo sea tu amigo Joaquín Rosa Javier Que lo pasen muy bonito Estas fiestas Y este año Con este nuevo gobierno Que todo sea para bien Y que sea un cambio verdadero Joaquín Feliz cumpleaños Y sigamos pasándolo bonito Gracias Gracias Para Emisión TV Es Vegalgelista ¡Gracias!